y hola qué tal bienvenido a la edición de este contenido se titula tormenta de nieve 2022 desde new york se así está la calle en este momento en esta nevada y estaba nevando desde anoche siete horas sin parar todo transcurra lo más muy mal posible in a quarter of a mile use the left lane to turn left and north y Gracias por ver el video. 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 Este es el panorama que estoy viendo ahora mismo. In a quarter of a mile, you'll arrive. Pero bien, ahí estamos.